y qué pasa gente cómo están espero que estén bien venimos con otro vídeo amigos de un bug de fortnite glitch truco como le quieras llamar ok vamos a hacer lo siguiente es bastante fácil por decirlo así lo que vamos a la continuación amigos es ya saben ya voy a dejar en la descripción del vídeo voy a estar dejando el código de la isla tanto para consola y computadora ok así que mucho ojo con eso y pues nada vamos a venir aquí a continuación vamos a empezar con el primer punto de interacción que está acá vamos a darle y nos va a estar dando puntos de experiencia como ven a mí me hace 37 desde poder más dependiendo los bus que hayas hecho en 24 horas ok mira si yo le me quedo aquí escuchando le dijera me sigue dando más puntos de experiencia recuerden que no sé bien por lo que hice aquí arriba y era acreditando sino que abajo te va a estar dando mucho más como ven aquí a mí se trabó dijera pero ratito y a ratito se compone y te va a dar lo que te estaba o sea lo que te estaba dando no se va a subir de un solo a continuación es el primer punto de interacción aquí podemos cambiar si nos gusta de día o de noche como tú quieras vamos a ponerlo de día para que así en aquellos que se les hace muy difícil mirar de noche pues aquí tenemos la actualidad ahora a continuación amigos según vi aquí te va a dar puntos de experiencia pero no lo creo pero vamos a intentarlo según brincando aquí te tiene que dar puntos de experiencia y vemos que es mentira porque no te da absolutamente nada entonces venimos a continuación aquí como ven yo ya tengo en la parte derecha hacia abajito dijeron costado tengo ya dos mil monedas como las conseguí aquí recolectando la aquí voy a necesito recolectar aproximadamente que 500 aquí más supuestamente adentro hay máquina despendedora de armas entonces vamos a cambiar esas monedas por esas armas y no van y nos van a estar recordando puntos de experiencia ok y nada amigos vamos a esto me las dos mil monedas me llevo alrededor de un minuto y medio para recolectar las vamos a venir vamos a cambiar 500 por la llave dijera venimos acá por la llave de esta bóveda vamos a ingresar aquí como ven nos dan cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve puntos de experiencia como vuelvo y te repito a ti te puede dar mucho más ya que yo ya he hecho algunos trucos anteriormente entonces me están dando un poco menos ok mucho ojo con eso también a continuación amigos déjenme decirles que miren aquí dice que 700 vale para abrir esto para entrar y tomar puntos de experiencia lo cual es mentira porque yo ya lo intenté y no me dio absolutamente nada así que ojo también con eso si ven en otros vídeos no leen aquí porque van a malgastar 700 monedas ok así que con cuidado vamos a ver si es cierto que no tan puntos de experiencia al intercambiar monedas por estas armas o por estos consumibles por decirlo así vamos a venir yo creo que sólo consumibles hay pero están demasiado caros 420 cada uno entonces vamos a intentar a ver si nos dan puntos de experiencia a cambiar lo cual es mentira igual no nos da absolutamente nada entonces vamos a regresar y creo que solo nos da puntos de experiencia cuando abrimos la bóveda si vengo tres aquí me va a dar otros a ver si me pide si otras 500 monedas yo lo voy a intercambiar porque ya tengo ya tengo más de 500 le voy a dar otra vez vamos a ver si nos da puntos de experiencia igual y como ves si nos da 3900 y algo más 3700 aproximadamente como 7000 y algo abajo está casi 8000 puntos de experiencia si ves entonces creo que si vale la pena recolectar las monedas por lo cual te va a estar dando puntos de experiencia buenos puntos de experiencia como te digo si te cansa andar así agarra el garfio y listo vamos agarra el garfio te voy a enseñar otro lugar donde te dan puntos de experiencia es regresar aquí al centro lo dijera regresas aquí y te van a dar puntos de experiencia 200 puntos de experiencia regresas acá otra vez y volvés aquí y te van a estar dando puntos de experiencia si es que te aburre recolectar las monedas que te dije anteriormente como ves venís acá y entras otra vez aquí si ves están dos puntos de experiencia están dos puntos de experiencia pero donde veo que si me da un chingo casi ocho mil puntos de experiencia es aquí vamos a intentar otra vez todavía tengo setecientas cincuenta y dos monedas entonces si ves ahí abrí y entramos otra vez y vamos a ver si nos dan o no nos dan puntos de experiencia y al parecer no nos dieron absolutamente nada no aquí no nos alcanza no nos dieron absolutamente nada en el tercer el tercer intento entonces yo creo que pues que les puedo decir amigos las primeras veces si me funcionó las otras la tercer vez ya no ya no me dio absolutamente nada ustedes dieron cuenta y pues que bueno que que pasen estas cosas así para que ustedes sepan no mira si quieren quédense conmigo y era viendo si me dan otra vez aunque no lo creo pero vamos a intentarlo igual de otra manera si ves que mira así como si le doy ahorita ya no me va a dar más puntos de experiencia entonces lo que podemos hacer es salir vamos a venir al centro ahí voy a perder las quinientas monedas que tengo acá pero no importa aquí vamos a volver al centro vamos a ingresar el código como siempre y volvemos a recolectar las monedas esas y volvemos a entrar a la bóveda ok así sucesivamente hasta subir esos niveles que necesitamos ok vamos a darle aquí el código aceptar y entramos y así sucesivamente ok amigos y nada pues yo me despido los veo en un próximo video se cuidan chao 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 chao